Iniciamos una nueva etapa en lo que tiene que ver con el mes de junio. Recordemos que lo venimos haciendo en abril, mayo, y como todos los años también en junio, vamos a estar iniciando esta nueva etapa. Arrancamos el día 11 de junio en el Centro Comunitario de Amardejo Norte, a las 15 horas. El 12 de junio en el Parador Municipal de Santa Teresita, a las 14 horas. Y el 14, que es viernes de junio, en el Centro Comunitario Juan XXIII de San Clemente. Bueno, sí, todavía hay cupo. Recordemos que son cursos que tienen mucha demanda y requieren de una inscripción previa. Este año iniciamos con la modalidad también de preinscripción en forma online, a través de la página de la Municipalidad de la Costa. Y, por supuesto, también en el lugar donde se dicta el curso, en forma presencial. ¿Cierto? Salvo en lo que respecta al Parador Municipal, que la inscripción, en todo caso, la hacemos acá en la Oficina de Promoción de la Salud. Nosotros, ya hace un par de años que la demanda es regular y constante. Por supuesto, hacia finales del año se incrementa mucho más por la cercanía de la temporada. Pero venimos teniendo una demanda regular y permanente respecto del curso. Siempre comentamos esto, el curso cumple con varios objetivos y expectativas. Por un lado, tiene que ver con un requisito indispensable a la hora de renovar la libreta sanitaria. Por otra parte, cumple con un objetivo también preventivo, ¿no? Que tiene que ver con el buen uso de los elementos de cocción, de los alimentos, la seguridad alimentaria, la prevención de enfermedades que transmiten algunos alimentos. Y otro aspecto tiene que ver con lo laboral. Cada vez más hay comercios, empresas y demás que exigen, por su cuenta, este requisito, ¿no? Tener el conocimiento de lo que es el curso de manipulación de alimentos. Así que, en ese sentido, se convierte como en algo importante y, te diría, a veces indispensable a la hora de conseguir un trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!